3, 2, 1 ¡Here we go! Buenas tardes, bienvenidos a todos Aquí estamos tus socios preferidos Aquí en Beltrán, Brito Casamayor Hoy acompaña Hoy acompaña por mi socio Alexis El baile me distrajo Perdón, no sabía que tenía Estás de buen humor No, hoy es un buen, buen día Aquí estar con todos ustedes Buenos días, Stephanie Buenos días, mundo Muchos noticias el día de hoy A compartir No sé si queríamos hacer un pequeño Descubre sobre el seminario Vamos a hablar entonces Lo más importante es Mañana tenemos seminario EB1 en English So for anyone who's watching us In English We have an EB1A seminar You can register at this link And if you can't make it At the time Which is tomorrow 12 p.m. Eastern Miami time Then you can go ahead And watch the replays If you register We're gonna have the link On YouTube and everything So sign up so that you can If you're not there present You can get the replay Yeah Y si quieres practicar el inglés Escucharnos hablar un poco de inglés Come on over Pregunta solo Mañana vamos a abordar Solo lo que es EB1 Only 81 tomorrow Today we're hitting all the questions Absolutely, absolutely Pero So what's in the news? Ya sé que Están hablando un poco De los tiempos de proceso Stephanie I mean Estás optimista No sé Bueno Vamos a hablar So ayer Inmigración hizo como un comunicado Y déjame abrirlo de hecho Inmigración hace un comunicado Que dice Mira Nosotros nos vamos muy bien Nosotros estamos reduciendo Los tiempos de espera Pero I mean Vamos a ser claros Están reduciendo tiempos de espera Solo de ciertos casos Y no de otros Y son ciertos casos que les beneficia ¿Verdad? Por ejemplo Hicieron todo un escándalo No un escándalo Pero hicieron mucho bulla Que reducieron los tiempos de espera Para los trámites N-400 Para naturalización Para hacerse ciudadano americano Y ahorita está tomando de navegación Cinco meses Que es lo más bajo en tiempo Desde el 2016 O sea Lo más rápido Que lo han procesado Desde el 2016 ¿Cuál es la razón? Vamos a ser lógicos A nivel electoral Ellos quieren Votantes Ellos quieren votantes Por eso es que eso se ha reducido Ellos también hablan Que han reducido Los tiempos de espera Para trámites De los permisos de trabajo Que sí, ¿sabes qué? Yo puedo dar fe Que los permisos de trabajo Están yendo más rápido Los permisos de parol De permisos de viaje También están yendo más rápido Y sí Admito 100% Es tan correcto Que las visas O1 Van rapidísimo Estamos viendo respuesta Sin premium En tres meses O's P's L's L's a little bit Pero mostly L's and P's So Rápido los tiempos de espera Pero Lo único malo Que tal vez tenemos Una crítica Es Hay otros casos Que no Las I-751 Que es la tortura De todos nosotros En nuestro canal ¿Verdad? Porque hay tantas personas Que nos hacen la pregunta La I-751 Para remover condiciones Sigue estando En tres años y medio Entonces Es como que Ok, gracias por acelerar Ciertos casos Pero queremos también Ver énfasis en otros casos Yo creo Que ahorita Con los cambios En FIS Y todo eso Y la distribución De los trabajos Entre las oficinas Yo espero que Todos los casos Van a empezar a ir más rápido Pero Y realmente depende Porque vamos a decir Un ajuste de estatus La gran mayoría Sí Como en 12 meses 10 meses Está aprobado ¿Qué ocurre? Depende de la oficina Está en el NVC Perdón National Benefit Center Centro Nacional De Beneficios El Texas Service Center Una oficina local Entonces Realmente La mejor manera De revisar esto Es Ir al sitio web De UCI Le vamos a compartir El enlace Pones ahí ¿Cuál es el formulario? ¿La categoría? ¿Dónde exactamente Está uno? Y vas a ver Hasta le preguntas ¿Cuál es el Field Office? El último recibo Siempre lo indica Si uno tiene el recibo Debe de estar En ese sitio Si recibe un Transfer Notice Es porque lo están Transfiriendo a otra oficina Tiene que revisar Bajo esa oficina Si pasa Y tienes una pedida De evidencia De otra oficina Bueno Quizás ahora está En esa tercera oficina Debe de poner Debe de poner Ese local Para ver los tiempos Particulares Porque igual En Miami Puede ser que esté tomando 20 meses Y en New York 48 meses Fuera de nuestro control Realmente depende De los tiempos De esas oficinas Particulares Pero igual Las cosas Mejorando un poco Yo diría Honestamente Diría Exacto Entonces Pero ¿Sabes qué? También tenemos otra noticia Alexis Que es buena noticia Acerca de los permisos De trabajo Entonces los permisos De trabajo Lo bueno es que Si lo están procesando Más rápido Pero aparte de eso Tenemos mejor noticia Cuéntanos Bueno Si realmente Aquí la noticia Es que Como algunas veces Toman más De los 4 a 6 meses Le van a dar Una extinción Automático Cuando uno hace La renovación De 540 días Estás hablando De creo que es Un año y medio Para calcularlo Más o menos Más o menos En vez de los 6 meses Que le estaban dando Sobre una extensión Adicional de un año Aproximadamente Y Un beneficio Porque Es como decir Como si Tienes el permiso Y se lo otorgaron Por más tiempo Lo importante es Renovar Antes que se vence El permiso Ok Pero uno siempre Atento a eso Y Si Un beneficio Y eso creo que Lo van a hacer Para todas Las categorías De la De los permisos De trabajo Porque puede tener Permiso de trabajo De asilo De H1 Bueno De una L Una E Quizás El familiar Muchas veces Residencia Permanente pendiente TPS Entonces Debido a Los grandes Tiempos Espera Están otorgando Esa extensión Algo bueno Importante Mencionar También Alexis Tal vez Obviamente Ya lo hemos tocado En otras En otros programas Pero Háblanos un poco Sobre los cambios De las tasas De los honorarios De inmigración Que comenzó ya El primero de abril Bueno Ahí Mira Tenemos que tener Cuidado Estar pendiente Le doy un ejemplo Cuando publican Hay una tabla Completa De todos los formularios Que cambiar Y eso incluye La I-485 La solicitud De ajuste Estatus Y ahí indica Un aumento Creo que fue Ciento Como casi 200 dólares 215 dólares Creo que es Ahora El ajuste Antes El ajuste De estatus Incluía El permiso De trabajo Y el permiso De viaje Bueno Quizás Ahora No lo incluye Tienes que ver Determinar Bueno Cuando estoy haciendo Esa solicitud Que permiso Quiero incluir Ahora uno tiene que pagar Aparte Para esas solicitudes La I-140 Permiso De trabajar Ahora incluye Un cargo Adicional Es interesante Porque dice Asylum Program Eso no indica Que uno Está en proceso De asilo Que quiere Proceso De asilo Que vaya A considerar Proceso De asilo Si no Es como decir Un apoyo De los procesos De asilo Una manera Para UCI Y el departamento De inmigración Recolectar Ese dinero Para ayudar El proceso De asilo ¿Por qué? Porque hay muchos Entonces Es una forma De Redirect The funds Y pagar Para ese programa Todos Que están haciendo Solicitudes De empleo De residencia Permanente Igual que De no Inmigrante Temporal Lo necesita Pagar Y hay una Calculación Deben de Revisar eso Igual las direcciones Los formularios Eso está cambiando Hay muchas cosas Vamos a decir Administrativas Que están cambiando Y uno debe De estar pendiente Cada vez que vas A enviar algo Mira a ver ¿Cuáles son los fees? ¿Cuál es la edición Del formulario? ¿Dónde lo tengo Que enviar? Muy importante Realmente Sí, realmente Es hasta Para nosotros Es muy Confusing Es muy Muy Nosotros nos tuvimos Que sentar mucho Tiempo ayer Para descifrar Cuáles eran las tasas Es muy complejo Así que tengan Mucho cuidado Usen La calculadora Que está en la página De UCIS Pero sí Efectivamente Resumiendo Es La gente que aplica Para asilo Ha aumentado Enormemente Y los trámites De asilo No se pagan Entonces están haciendo Básicamente Que todos los demás Paguen por los trámites De asilo Cosa que Da lástima Pero bueno Así es el caso Entonces eso Ya todos los casos La gran mayoría De los casos Ahorita uno Tiene que también Pagar Para el programa De asilo En general Realmente es interesante Porque el Departamento de inmigración Es uno de los Pocos departamentos Si no en total Caso Recolectan Suficiente Dinero Dentro del departamento Por bueno Los gastos De por ejemplo Las tasas De inmigración Para fundir El todo El departamento Si no No es funde Por los Pagos De los impuestos Sino Por las tasas Que uno paga Entonces eso Tiene mucho que ver Hay muchas personas Viniendo a los Estados Unidos Y todo el mundo Está tratando De averiguar Cómo Procesar todo Y esto Creo que va a ayudar Pero Un costo adicional Que tienen que tomar Perfecto Bueno Entonces estas son Las noticias Que tenemos Lo que estamos esperando Seguro la semana que viene Es el nuevo boletín de Visa Esperamos que ya salga La semana que viene Pero con esto Vamos a las preguntas As always Ladies first Alright Y voy con el primero Que es un super chat De Goyo Entrevista el 16 de febrero Actualmente examen Esposa 28 de febrero Sale a un refuse Los correos No dan razón La certificación La certificación La envío El labor Voy yo No entiendo La certificación La envío La envío El labor De bractamento Falca Lo vendo todo No O sea Mira Tú mismo Tienes tu visa Inmigrante ya Entonces tú mismo Si quieres ya irte A los Estados Unidos Lo puedes hacer Puedes vender tus cosas No pasa nada Pero ahora Obviamente Seguro no quieres ir Sin tu esposa Y todavía hay que esperar La parte de tu esposa Entonces es Seguir comunicándose Directamente con la embajada Enviando correos E emails Directamente a la embajada Y si llega un punto Donde no estás recibiendo Respuesta de la embajada Te estoy diciendo 6 o 8 meses O sea Bastante tiempo Que no tienes respuesta De ellos Ahí tal vez puedas consultar A LegalNet Pero febrero 1020 Febrero 28 Yo digo que Ha pasado casi Que un mes nada más Hay que darle un poco De más paciencia Y hay que seguir Mandando emails A lo que es la embajada Directamente Yeah Voy ahí Con otro super chat De Ernesto J.M. Y él pregunta Tengo TPS Y solicitud de residencia En curso La EB2 Si quiero pedir Permiso de viaje Debo pedir dos permisos Por cuál De los dos Debo entrar Ok So Un permiso de viaje Un parómetro Es lo que uno Va a pedir Solamente necesitas uno Es decir Uno no necesita Para un parómetro Para salir Y para regresar Sino El parómetro Es simplemente Para poder ingresar De los estados A los estados unidos Bajo TPS De nuevo Muy importante Debe ya tener Este TPS Aprobado Si tienes solicitud De residencia En curso La EB2 Estás hablando De la I-140 O la I-485 Muy importante Si tienes la I-485 Pendiente Quizás Posiblemente Estás abandonando Ese caso Entonces Es importante Saber El historial Pero normalmente Si tienes la I-140 Pendiente Vamos a decir La primera etapa Donde están Analizando Lo de la EB2 Pide el parol Bajo TPS Sale y regresa Así el ingreso Es bajo TPS Lili nos escribe Que nos extrañó La semana pasada Felices Pascuas A todos De nuevo Obviamente Eso aparte No lo dijimos Pero felices Pascuas Lili ya puso Su like Y Lili nos pregunta A ver Yo tenía la pregunta Por aquí Hay chicos Ustedes lo vieron Yo lo tenía por aquí Le mando besas tropicales ¿Qué novedades Tenemos de citas En Bogotá Otra consulta Ustedes lleven Casos de familia O están Solos Enfocados En el empleo Lili llevamos También casos De familia Hacemos todo Caso que es Basado en empleo Basado en familia Lo único Que realmente No hacemos Son trámites De asilo Y trámites De deportación En corte Eso tenemos Un aliado Que podemos Recomendar Pero si Hacemos casos De familia También Bogotá Tenemos citas Pero con Por ejemplo Con EB2 Interés Nacional Que me acuerdo Que es la categoría De Lili Yo estoy viendo Todavía citas Solo con fecha Prioridad Enero 2023 Entonces Antes de eso Si tienes la fecha Prioridad Antes de eso Si estoy viendo Las citas Entrar Con bastante Frecuencia Tengo Por ejemplo Dos casos Con fecha Prioridad A mis finales De febrero 2023 Que no los han Llamado Entonces Se están moviendo Pero digamos Están bastante Fiel con el Boletín de visa Actualmente Hoy por hoy Voy a ir aquí Con José Noriega Y pregunta Hola abogados ¿Saben alguna Novedad De la embajada En Lima? EB2 Interés Nacional Priority Date 31 de octubre 2022 Todo Qualified 26 de enero 2023 Se reciben Mensajes Contradictorios De cómo van Las citas Realmente El boletín De visa Va a afectar Ese caso De dos maneras Uno es Cuando puedes Iniciar el trámite Que algunas veces El centro nacional De visa Le permite Iniciar El trámite Antes que Debe Porque hay El boletín De date For filing Que debe Determinar Cuando uno Puede iniciar El trámite Y hay Final action Day La fecha De cuando debe Tomar la decisión Entonces Sí Con el Priority Date Yo creo Que usted Está bien Para tener Una decisión Si no Lima Y Perú Lo que he visto Es aproximadamente Están tomando Como 12 meses Para lo que he visto Con nuestros clientes Para ya Otorgarle La cita Si tiene Una duda Siempre le puede Escribir Directamente A la embajada Y ver Porque sí Si todo Está ya listo Y le han pasado El correo Confirmando Que tienen Todo Para la cita Debe Ya Otorgárselo Pero Escríbele Si tiene Una duda Para aclarar Voy yo Si es que Estaba teniendo Un problema Con el teléfono Ok A ver Alfonso Mi esposa Ganó La lotería H9 Buenísimo Yo tengo Dos años Más De OPT Recomiendan Que ella Me incluya En la petición O debo Esperar A que mi OPT Venza Para cambiar H4 Y pedir El EAD Se puede Saldría Más caro Alfonso Definitivamente Quédate Con el EAD Porque como H4 No puedes Trabajar Entonces Quédate Como OPT Parece que tienes El OPT STEM Buenísimo Sigue Sigue Trabajando Con eso Cuando Ya se Esté Por Caducar Tu OPT Ahí Puedes pedir El cambio H4 Recuerda Que H4 No puede Trabajar Exacto I mean La única Forma Que el H4 Puede Trabajar Hay dos Excepciones Pero Es raro Que personas Caen Bajo Eso Uno Es Si es Like The AP 21 Es Una H1B Muy particular Y el otro Es Si tienes Una I140 Pendiente Vamos a decir Una certificación Laboral Una empresa Lo ha Solicitado Básicamente La versión De El ajuste Estatus De una H1B La La visa Inmigrante Si lo tiene Pendiente El H4 Puede Trabajar Pero Espérate Solo si está Pendiente Ya pasaron Los seis Años De la H1B Y no hay Número En boletín De visa Que típicamente Solo afecta A la gente De la India Exacto Es algo Muy particular Realmente Pero Sigue con La OPT Muy buen aviso De parte Stephanie Aquí Pastora Indira Rodríguez Bendiciones Gracias Pastora Igualmente Dice EB3 Other Worker En espera De cita En Santo Domingo Cuando Estiman Tendré La cita Cuando Es Other Worker Eso Si está Tomando Mucho Más Tiempo EB3 Déjame Ver Ahora Para El mes De Abril Para Para Darle Una Idea Están Procesando Casos Con fecha Prioridad De El 8 De Octubre 2020 Entonces Yo diría Quizás Posiblemente Otro 12 Meses 14 Antes Antes Que Podrá Iniciar Eso Cambia Cada Mes Muchas Veces Hay Avances Grandes Pero A la Misma Vez Alguna Vez Se Puede Retrasar De Nuevo Sostén Muy Atenta En Eso Pero Ojalá En Los Próximos 12 Meses Ya Puedes Continuar Con El Proceso Voy Con Gustavo Saludos Amigos Tiempo Sin Verlo Gracias Gustavo Una Pregunta Al Remover Condiciones Llega En La Residencia De Diez Años Rápido Todavía Hay Gustavo Te Cuento Para Remover Las Condiciones Con La I 751 Eso Está Tardando Más De Tres Anos Es El Caso Que Creo Que Es El Caso Que Más Está Tardando Frente Inmigración Es Una Cosa Realmente Increíble Lo Vas A Introducir La I 751 Y Ellos Te Van A dar Como Una Carta Que Básicamente Estamos Extendiendo La Residencia De Manera Automática Pregunta Va a ser Bueno Pero Puedo Aplicar Para Ciudad Mientras Tanto No Lo Recomiendo Yo Recomiendo Que La I 751 Es Aprobada Antes De Que Apliques Para La Ciudad Yeah Here we go Vamos A ver Ruber Rafael Ojeda García Buenas Tardes Hola Ruber Buenos Días Proyección De citas Concelar En Santiago De Chile Una EB2 Aproba Con Fecha Prioridad Julio 2023 Saludos Es Lo Mismo Como En Perú Básicamente Uno Esperando Que Toque Su Fecha Prioridad Con El Final Action Para Que Le Confirmen Esa Cita Su Fecha Prioridad Julio 2023 Un Poquito Mejor Porque Actualmente Están En Enero 2023 Yo Diría Aproximadamente 6 A 12 Meses La Gran Mayoría De Personas Es Una Espera 8 A 12 Meses Pero Si Ya Está Esperando Un Ratito Yo Le Diría Otros 6 Posiblemente 12 Meses Pero He Notado Muchos En Chile Lo Tienen Menos De Esos 12 Meses Voy Con Alejandra Salcedo Llevo Casi Un Año En Estados Unidos Actualmente Tengo Visa F1 Esperando TPS Ya No Puedo Costear El College Y Tendré Que Dejar La F1 Para Introducir Un Asilo Debe Ser Antes De Cumplir El Año Si Típicamente Debe Ser Antes De Cumplir El Año Pero Hay Excepciones Para Poder Cumplir Presentarlo Después De Un Año Sin Embargo Si Mira Si Aplicaste Para TPS No Tienes Doble Nacionalidad Nunca Viviste En Un País Tercero Es Un Caso Fuerte TPS Yo Tú Yo Me Quedo Solo Con El TPS Porque Eso Va A Dar Más Oportunidad Para Eventualmente Lograr Una Residencia Futuro Ejemplo Por Vía Una Certificación Laboral Donde Una Empresa Te Fuera A Pedir Yo Tú Me Quedo Con Mi TPS Mi Recomendación Y No Asilo David Amado Escobar Buenos Días A Los Mejores Gracias David Visa EB2 National Interest Waivers Visa Interés Nacional Proceso I 485 En Curso Permiso Por Emergencia Para Reingresar A los Estados Unidos Sello En Mi Pasaporte Admitido Como The DA Ok Por Un Año Debo Seguir Estudiando Hasta Que Llegue La Green Card I Mean Si Depende Right Técnicamente Lo Que Le Estaba Otorgando Ese Estatus Legal Es La Visa Estudiante Pero El Momento Que Salió Del País Y Regresó Con Ese Permiso De Viaje Bajo La I 485 Ya Más o Menos Abandonó La F1 Tendría Que Haber Ingresado Bajo La Visa F1 Pero No Tiene Sentido Porque 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 Haces Eso Abandonas El Caso Del Ajuste Estatus So Para Mí Queda Claro Ya No Estás Como Estudiante Ya Estás Con Una Presencia Legal En Los Estados Unidos Esperando La Decisión De La I 485 Entonces Si No Tienes Que Estudiar Porque Para Mí Abandonaste Ya La F1 Estoy De Acuerdo Estoy De Acuerdo Él Ya Abandonó La F1 Ya Está Con Ajuste Estatus Ya Ahora Si No Hubieses Viajado La Recomendación Es Si Quédase Con F1 Porque Le Da Ese Estatus Cuando Una I 485 Está Pendiente Solamente Le Otorga Lo Que Se Llama Presencia Legal Que Es Una Presencia Legal En Base De Esa Solicitud Asumo Y A La Primera Etapa Aprobada Mira 99% Todo Le Va A Ir Bien Le Dio 99% Porque No Le Pude Decir 100 Camilo Pueden Estudiantes Internacional Acceder A Obamacare Sin que Afecte Un Futuro Proceso Emigratorio Camilo Si O sea Según La Página Web De Usis El Obamacare Que Es El Marketplace No Es Algo Que Se Pueda Considerar como Carga Pública Entonces Si Es Algo Que Puedas Tomar Siempre Obviamente Si Tienes Que Pagarlo Siempre Pagarlo Nunca Estés En Deuda Con El gobierno Americano Simplemente Un Tip Pero No Afecta Negativamente Un Proceso Miratónio Lo Importante Es Porque Hay Muchos Seguros Distintos Es Asegurar Que Clasificas O Que Usted Clasifica Bajo El Estatus Que Tiene Actualmente No F1 Háblale Claro A El Que Le Están Otorgando El Seguro Para Ver Si Califica Para Ese Programa De Seguro Particular Muy Importante Porque Nunca Quieres Dar El Sentimiento O Pretend To Pass Off As No Puedes Hacerte Pasar Como Si Puedas Cuando No Puedes Exacto Eso Es Lo Aceptar Un Seguro Totalmente Legal Mailin Jiménez De Anzalone Hola 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 May Como Siempre Aquí Estoy Seguro Anzalone Nunca Se Lo Olvida Uno Que Necesito Como Espera Para Que Una Certificación Laboral Y La Diferencia Para Una L1B L1B Processing Time Para L1B La Hacen Ustedes Ok L1B I Mean What Processing Time On That Two Months Without Premium Right It's Same As An O Rapidísimo Básicamente Igual Que La O Dos A Tres Meses O sea Ponle Cuatro Por si Acaso Pero La Gran Mayoría En Ese Periodo De Tiempo Dos A Cuatro Meses Ahora Si Vas A Hacer Una Certificación Laboral Hay Tres Etapas Las Tres Etapas Juntas Ahí Yo Etapa Está Tomando Casi Dos Años En La Certificación Laboral Los Procesos Con El Departamento Laboral El Prevailing Wage Los Anuncios La Parte De Obtener La Certificación Laboral Toma Mucho Tiempo Durante Esa Primera Etapa Igual La Segunda No Le Otorga Ni Presencia O Estatus Legal So Haga La L Y Haga La Certificación Laboral Totalmente Las Puedes Las Dos A La Misma Vez Si Lo Hacemos Si Te Podemos Citar Con La L 1 V Voy Con Alejandro Mateos Mi Empleador Actual Aquí En Estados Unidos Me Quisiera Hacer El Perm Es Válida Mi Experiencia Laboral Anterior Ya Que Fue Trabajo Remoto Desde Colombia Para Otra Compañía Aquí En Estados Unidos En Esa Época Oh That Is Tough Presenta En Colombia No Estabas Físicamente En Estados Unidos Pero Estabas Trabajando Para Una Empresa Americana Te Estaban Pagando A Tu Cuenta Bancaria En Colombia Yo No Tengo Problemas Con ello Esa Experiencia Laboral Yo Lo Voy A Incluir Ahora Si Tú Tienes Otras Experiencias Laborales Solo En Colombia Solo Con Una Empresa Colombiana Y Yo Solo Tengo Que Mostrar Por Trabajo Remoto Pero En Realidad Es Tengo Que Si O Si Mostrar Que Estabas Físicamente En Colombia Pagando Siendo Pagado En Colombia Aquí Bueno This Is For You Ricardo Durán Saludos Y Bendiciones A Los Mejores Team Steph Gracias A Dos Están De Vuelta Gracias Ricardo Hay Forma De Verificar Una Y 140 Con Solo El Nombre Y El ID Realmente Necesitas El Número Del Recibo De La 140 Puedes Revisar En Línea Muy Simple Muy Fácil Si Tienes El A Number Y El Nombre Y La Dirección Y Esos Datos Algunas Veces Si Llamas A UCIS Le Pueden Entonces Guiar Un Poco No Sé Que ID Estás Refriendo Como ID Personal Pero Realmente Lo Que Necesita El Número De Recibo Del Formulario Y 140 Si Estás Trabajando Con Abogado Pídele Al Abogado Lo Debe Tener Si No Revise Los Correos Que Tiene Voy Con Néstor Néstor Aprobada El 27 De Octubre Y No Hemos Recibido La Carta Bienvenida Néstor De Néstor Que Hacer Néstor Baja Comunicarte Con El Centro Nacional De Visas En La Plataforma Online Se Entonces Como Pregunta NBC En La Plataforma Online Vas A Poner El Número La Aprobación De La 140 Vas A Indicar Mira No Hemos Recibido La Carta Bienvenida Por favor Enviarlo Antes posible Ellos Te Deberían De Poder Asistir En Menos De Dos Semanas Va A Ser Relativamente Rápido Pero Ya Tienes Que Estar Haciendo Esa Solicitud Con Dios Hable La Solicitud Y Ver Hemos Notado Que Últimamente El NBC No Está Siempre Otorgando Ese Correo De Bienvenida Los Primeros 60 Días Igual 90 Hemos Visto Un Cambio Los Últimos Bueno El Mes Pasado Marzo Y Ahora Abril Que Realmente Están Siendo Un Poquito Más El Boletín Entonces Básicamente Para Iniciar Ese Proceso Pues Están Dándole Prioridad Personas Con Fecha De Priority Date De Febrero 2023 El Suyo Era Octubre Si Me Recuerdo Entonces Sí O Julio Entonces Puede Ser Que Tiene Que Seguir Esperando Un Poquito Más Tiempo Pero Comuníquense Con NBC Ellos Son Muy Muy Bueno En La Comunicación Realmente Y Le Van A Indicar Que Está Acurriendo De Acuerdo De Acuerdo Ahora Voy A Ir Con B Visa B1 B2 Para Inmediatamente Mandar Todo Mi Paquete Para NIW Hay Algún Problema Si La Visa Turista Es Nueva Y Mando Todo Inmediatamente Estoy Asumiendo Bitser Y aclárame Si estoy Incorrecta Que Estás Fuera De Estados Unidos Porque Si Estás Fuera De Estados Unidos No Necesitas Incluir Una Fotocopia De Tu Visa Turista En El Paquete NIW En La I 140 No Hace Falta Incluir Ninguna Fotocopia De La Visa No Pasa Nada Te Asumo Que Estás Afuera Porque Si No Como Estarías Esperando Tu Visa Entonces Tiene Que Ser Ese Caso Manda Es NAW Tú No Necesitas La Visa Mándalo Mándalo Ya Si Quiere Si No Tuvo La Entrevista Todavía Eso Es Un Buen Punto Te Recomendamos Esperar Llegar La Visa Para Que Simplemente Es Obtengas La Visa Turista Antes De Haber Presentado Una Solicitud Donde Estás Pidiendo Algo Que Es Residencia Permanente Que Es Totalmente En Contra De Tu Visa Turista Eso Si Espera Que Lo Tenga En El Pasaporte Pero No Tienes Que Cuando Lo Recibas No Es Que Tengas Que Mandar Una Fotocopia No Por si Acaso No Por La Intención Pero Asumo Que Asumimos Que Ya Tuvo La Entrevista Ya Está Por Recibirlo Y Ya Después Envíalo Andrés Sánchez ¿Qué Se Puede Esperar Del Boletín Este Mes Para EB2 NIW Me Faltan Cinco Días Para Estar Current Según El Último Boletín Creen Que Avance Su Proceso Consular En Ecuador Andrés No Se Sabe Es Un Misterio Realmente No Se Sabe Esperamos Que Si Va Se Ir Avanzando Totalmente Pero En Este Momento Hay El Mes Pasado Avanzó El Anterior Había Un Retrogression Puede Ser Que Se Queda Igual Realmente Ha Sido Uno Doce Meses Muy Interesante Para Esta Categoría De Visa Hace Años Cuando Pasó Había El Retrogression Y Después Avanzaba Poquito A Poco Y Ya Se Puso Corriente Esta Esta Vez Ha Sido Muy Interesante Para Alante Para Atrás Una Demora No Cambia TBD Es Lo Permiso Trabajo Trabajo Aunque Hace Dos Meses Tengo El Social Security Por AOS Ya Reclamé Sugerencias Me Preocupa Que Estoy Pasando María Son Varios Tengo Un par De Clientes Tenemos Como Cinco En La Oficina Que Está En La Situación Donde Llegó El Número Seguro Social Pero No Llegó El Permiso Trabajo Aunque El Permiso Trabajo Si Fue Aprobado De hecho En Dos De Los Casos Los Familiaros Recibieron El Permiso Trabajo Pero No El Principal Hay Algo Ahí Hay Algo Pasando Con Inmigración Yo No Creo Que No Hay De Que Estar Preocupado Eso Si Que No Te He Haciendo Un Seguimiento Formal Inmigración Absoluto Voy Aquí Con José Mata Hay Dos Partes Hola Buen Día Buen Día José Es Posible Aplicar Nuevamente A Una EB 20W Si Fue Negada La Primera Vez Hay Algún Límite De Vezes Para Aplicar En Que Casos Recomienda Pagar Premium Processing En La EB2 Interés Nacional Eso Puede Afectar La Decisión Por Del Proceso Gracias Muy Buenas Preguntas Realmente Puedes Solicitar De Nuevo Igual Una EB2 EB1 Certificación Laboral O Uno Echa Cualquier Visa Asumiendo Que No Hay Fraude Mira Eso Fue La Decisión De Un Oficial Quizás Otro Oficial Lo Mira Y Lo Acepta Y Lo Apruebe Puedes Cambiar Cosas Puedes Cambiar La Dirección Pero Puedes Solicitar La Misma Visa Otra Visa No Hay Limitación El Acto De Hacer Premium Processing Depende En Cuestiones Generales Hoy en Día Hacer Premium Processing Para Una EB2 Interés Nacional No Tiene Sentido Porque No Va A Avanzar El Proceso Le Va A Dar Una Decisión Antes Pero No Vas A Poder Iniciar La Segunda Etapa Antes Por El Boletín De Visa Y El Atraso Que Existe Ahora Vamos Decir Que Estás Uno En Los Estados Unidos Y Está No Sé Tiene Una Visa A Uno Que Se Le Va A Vencer Y Quieres Esa Decisión Rápida Para Saber Si Vas A Salir Los Estados Unidos O Quedarse Eso Es Algo Ya Personal De La Situación De Uno Puedes Considerarla O Bueno Renovarla Uno Y Hacer El Otro Proceso Regular Que Es Lo Que Yo Recomendaría Eso Depende De La Situación De Uno Pero En General Digo Que No Premium Processing EB2 Interés Nacional No Va A Tener Un Gran Impacto En El Caso Mejor Usar Ese Plata Tener Una Fiesta Después De Separado Con El Probal Status Ya Puedo Trabajar Valentina Ya Con La Aprobación Ya Puedes Comenzar A Trabajar Básicamente La Aprobación Va A Decir E2 Dependent Y Dice Como Otra Cosa Pero Esa Categoría E2S Creo Esa Categoría En Sí Dice Que Ya Puedes Trabajar Entonces Si Te Acercas A Un Empleador Y Tiene Que Mostrar En 9 Que Tú Puedes Legitivamente Trabajar Con La Categoría Simplemente E2S Vas A Poder Trabajar Hay Algunas Personas Que Si Aplican Para El Permiso Trabajo Porque Es Como Una Situción Bastante Particular Vamos A Suponer Que Ustedes Nunca Piensan Sellar La Visa E2 En La Embajada Y Hacen Una Extensión Para Ellos En El Futuro Si Hacen La Permiso Trabajo Tenga Una Extensión Automática Si Tienes El Permiso En Si Pero No Va A Tener Una Extensión Automática Y Simplemente Vas A Tener Que Esperar La Nueva Aprobación De La E2 Si No Tienes El Carnet En Si Entonces El Carnet Es Opcional Pero Hay Personas Que Lo That Was Valentina Right Ok Aquí Voy Con Luis Ernesto No No Wait I Think He's Asking If You're Gonna Extend The One That Was From November 2022 Si Lo Van Extender Probablemente Pero Igual No Se Sabe No Pero Yo No Sé Tú Crees Extend TPS No Extend The Humanitarian Entred November 2022 No Sé I Mean No Sé Puede Yo Diría Que Porque Eso Va Afectar Una Gran Mayor De Personas Y Yo Creo Que Entonces También Va A Afectar Lo De La Política Si Es La Administración Actual Probablemente Le Va A Dar Una Vía Para Arreglarse Es Decir Extenderlo O Darle Una Entrada A TPS Yo Diría Que Probablemente Lo Extienda Si Es Otra Administración Como No Tiene Nada Que Ver Con Todo Que Se Ha Hecho De TPS Parol Humanitario Ellos Tienen Es Decir No Sabemos Va Tener Su Punto De Vista Quizás Puede Ser Que Lo Cancelen No Lo Vaya A Renovar Va A 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 diría que para noviembre, diciembre y bueno, ya noviembre vamos a saber quién es la administración nueva y ya para finales de enero creo que es el 30 de enero siempre. Pero espérate. El primer paró lo humanitario era en noviembre de 2022, entonces los primeritos van a vencer en noviembre de 2024. I know. Yo diría que el presidente actual lo puede extender y darle ese breath of fresh air y darle ese poder. Eso sí, vamos a ver la política como esté, pero ya una nueva administración igual el mismo presidente o otro presidente, depende, depende. Es decir, tan difícil porque esto es algo que lo hace el presidente bajo una acción ejecutiva. Esto no es por los congresistas. Si los congresistas se ponen de acuerdo, eso lo hace ley. Cuando es ley otra cosa. Eso es más difícil cambiar. Esto es ponle una extensión de interpretación de ley por el presidente y la administración ejecutiva. TBD. Algo también que Luis también hace otra pregunta, ¿se puede pasar de parola humanitaria a TPS? Esa ha sido mi recomendación para todos que entraron con parola humanitaria antes de julio 30, 2023. Si entraste antes de esa fecha con parola humanitaria, sí o sí aplica para el TPS. Sí o sí, no dejes esa oportunidad pasar. Apliquen porque es verdad. Uno nunca sabe. El partido actual sí ha sido muy beneficioso con estos programas de parola humanitaria, TPS, cosa que no habíamos visto con otras administraciones. Pero si hay cambio, puede hasta que eliminen el programa de parola humanitaria. entonces sí, tengan ese plan B del TPS. Yeah, I mean, absolutamente. Si se puede, hazlo, ni lo piense. Your turn. Oh, sorry. Okay. Wait, I already did that one. I already did that one. Tengo, these are your people, but I'll answer. Familia Londoño, tengo unos amigos grafiteros. Ellos son artistas, incluso han viajado a Europa a realizar graffiti. ¿Existe algún proceso para este tipo de perfiles? Creería que son artistas, pero no sé. yes, son artistas. Lo hemos hecho, artistas de graffiti, pero, ojo, no se va a hacer, no vamos a decir artista de graffiti, vamos a decir artista de murales. ¿Ok? Hay maneras como pintar estos casos, pero si van a ser elegibles para una visa O1, que es una visa talento, súper buena opción para ellos y eventualmente hasta pueden lograr una residencia basada en este arte. Eso sí, hacemos esos casos que nos contacten y con gustar los asistimos. Los espero, los espero. No, realmente. Ajá, ajá. Mira como traté de, traté de, ay, graffiti, no, ponme otra vez. Seguro, seguro se puede. Come back. Yo dije graffiti, yo dije, ¿sabes qué? Alexis. No, seguro que se puede hacer y es algo que, I mean, Stephanie, yo, el bufete entero, tenemos muchos conocimientos con todo tipo de artistas, plásticos, murales, hasta diseño de platos, I mean, gráficos. Hemos hecho todo tipo de artistas. He aprendido mucho realmente de eso, me ha abierto los ojos, realmente el arte es algo que es una forma de expresión, hay mucha forma de expresarse, igual que hay muchos idiomas para hablar, el arte es igualito. Se puede hacer una visa talento o uno. Y bueno, mira, sigue. Pero a Londoño tienen que contactar a Alexis porque ellos son Team Alexis true and true, eso lo admito. No, pero reconocen que todos aquí somos familia, somos buenísimos, muchas gracias, familia Londoño. Ahí espero que ustedes igual estén muy bien y pasando todo bien allá en ese lado. Mira Alexis, tu paciencia y dedicación con nuestro caso es maravilloso, esperándoselo en este. No, cómo no, cómo no. Bueno, I'll take them the next one. Bueno, hay un super chat ahí, Eliana Morales, saludos tropicales, gracias Eliana. ¿Qué noticias tienen de la embajada y trámites en Ecuador para EB2 and IW con fecha de prioridad mayo 2023 o mejor hacer de ajuste estatus? El proceso consular probablemente va a ser más rápido. Si eres mayo 2023 y estamos correcto y estamos correctos que ahora el Centro Nacional está esperando que las fechas del bulletin estén al día para ellos iniciar el trámite, yo diría, mira, ya en unos meses, dos o tres meses le están comunicando, igual, puedes comunicarse con el Centro Nacional y ver qué es lo que le vayan a decir. si ya hiciste la DS-260 y tú estás listo y preparado, las citas la deben de estar otorgando también con esa fecha prioridad en los próximos cuatro o cinco meses. Ecuador de inicio a terminar normalmente toma seis a ocho meses asumiendo que el bulletin ya está en su favor o casi llegando a su fecha prioridad. Estás ahí con lo de la fecha prioridad, entonces asumo si ya iniciaste el trámite le queda poquito tiempo, unos meses, pero siempre a todos les recomiendo. Tienen duda, mándale un correo al Centro Nacional de Visas, son buenísimos en la comunicación. Nada que ver con UCI. Literal y vacíso, nada que ver con UCI. El Centro Nacional de Visas son... Eso es el Departamento de Estado, otro departamento totalmente. I mean, ellos están on point, como dicen en inglés, están perfectos. Perfectos ahí con la comunicación, me encanta. Lo único malo es que son autónomos en su decisión. Entonces, tiene su doble filo todas cosas, ¿no? Ah, yeah, pero mira, si nunca ha tenido problemas con inmigración, no ha cometido delitos, no te creas. Tiene la aprobación, vaya a preparar uno para la entrevista y ok. Verdad. All right. Nelcio, una vez aprobada la petición de residencia y dicho en IW, ¿cuánto tiempo tiene el individuo para hacer ajuste de estatus? Eso asumiendo que está current. Nelcio, súper buena pregunta y lo hemos investigado full para ver si una I-140 vence. La ley no dice que una I-140 vence. Entonces, en teoría, tú puedes tardar un año para hacer un ajuste de estatus, cinco años, diez años. Yo nunca he tardado tanto. Lo máximo que he tardado son como seis años, créelo o no. Fue un caso del 2018 que lo hice el año pasado. Pero, en fin, la I-140 técnicamente no vence. Sin embargo, ¿qué puede pasar? Cuando ellos vean que presentas un ajuste de estatus tan alejado de la fecha inicial de aprobación, ellos pueden pedir pruebas para mostrar que sigues activo en tu campo, que sigues siendo top en tu campo, que sigues con esta intención de poder traer o aportar algo para los Estados Unidos con tu plan profesional. Por ejemplo, ellos pueden pedir que actualices todo. Entonces, por eso, es mejor no esperar tanto para que no tengas que estar después en ese back and forth para poder presentar nuevas pruebas para tu caso. Una cosita, yo sé que he dicho una cosita, no, es pequeñito. He dicho TBD hoy como, no sé, cinco veces. To be determined. Así es determinado. Ajá. Sí, que es decir, es decir, yeah, there we go, TBD, to be determined. There you go. Hacer determinado para estar muy claro, ¿no? Muchas cosas son así con inmigración. I'm going to skip a few here just to get things going a bit. We have a super chat. We have a super chat where Larry León, Larry pregunta, gracias. Saludos. Entré con Parola Humanitario, me gané una beca para Ph.D. Mississippi State University. Felicidades, Larry. And animal, and I guess dairy sciences. quiero cambiar a una F1. ¿Tendría problemas en la embajada en Bogotá? We don't know. Yo diría que no. ¿Por qué? Entró legalmente con Parola Humanitario. Ok. Se ganó una beca. Tienes una I-20. Tienes todo el proceso. Ahora vas a ir a una entrevista para una visa F1. El Parola Humanitario es temporal. La F1 es temporal. No le has indicado a nadie que tienes una intención de emigrar a los Estados Unidos. Ahora, el Parola Humanitario es algo bastante único, ¿no? En el sentido que, bueno, entonces, ¿cuál es la intención de uno en ese viaje? No es como decir, bueno, voy de turista, voy de estudiante, voy a un empleo, eso es un poco gris, ¿no? Yo diría que no hay, no va a tener un problema ahí. ¿Hay una razón que no quieres seguir con el Parola Humanitario y estudiar bajo eso? ¿La universidad no le va a permitir? ¿Cuál es la razón? Tiene razón, también más, porque el programa es serio, es serio. No quiero decir que un programa de inglés no sea serio, sino que un programa de inglés a veces hace el oficial del consulado decir, este en realidad está estudiando o solo quiere quedarse en los Estados Unidos. Esto es un programa PhD. Estoy con Alexis que yo no creo que vas a tener problema. de la universidad de Mississippi State, ¿sabes? Yo diría si la universidad le permite estudiar con el Parola Humanitario, ni lo haga. Pero el rollo es que el Parola Humanitario va a vencer. En su momento, en su momento, yo diría piénsalo bien, si no es necesario, no salga. si la beca necesita la visa F1 para la beca, entonces, obvio, lo tienen que hacer para estudiar. Creo que realmente depende. Ves, ahí es donde, y mira, todo abogado está correcto, ¿verdad? O sea, los abogados variamos mucho, unos más conservadores, unos menos conservadores. Yo estoy de la opinión, dado el programa que sea un PhD y dado que el Parola Humanitario es temporal y es sciences, o probablemente si entras con F1 vas a tener un OPT que tiene STEM, entonces vas a tener un OPT hasta más largo, yo soy de la opinión que vale la pena. Pero entiendo completamente el punto de Alexis que es más conservador es quedarte con Parola Humanitario tal vez TPS y seguir por esa vía. So, las dos son correctas. Yeah, yo no creo que uno, exacto, las dos son correctas. Yo diría, si hay otra vía de no salir, seguir esa vida, considerar la TPS. Si no, la F1 tiene todos los beneficios. Eso, un programa de maestría, sí, pues son dos o tres años, STEM OPT también varios años después, tiene muchos beneficios. Pero piénsalo bien, si tienes la oportunidad de TPS, haga ya la TPS, mira a ver las condiciones de esa beca, más que todo. De nuevo, felicidades porque realmente es un gran logro. Yo creo que yo vi esto en Info. Yo creo que usted ya nos contactó y creo que ya tenemos una cita, entonces cualquier cosa lo hablamos. I'm pretty positive, I remember. Yeah, there you go. I knew it. I was like, yo vi esto en Info, y algo similar a esta situación. Bueno, lo hablaremos en la consulta. Yeah. Who do we got next? Is it me or you? Oh, you. Okay. Hi Miami Law Machine, hi Brock. Entrevista consular, okay, visa aprobada, nice. ¿Qué va dentro de los sobres amarillos? Eso es un misterio. Debo crear cuentanusis a cada miembro del grupo familiar para el pago de la green card. Oh my God, eso no me acuerdo. Creo que con una cuenta puedes pagar todos los aranceles consulares, right? I think it's on ninguna cuenta. I'm pretty sure. I'm pretty sure. Ahora que con una cuenta puedes pagar todas las aranceles consulares porque te puedes indicar como cuántos quieres, el sobre amarillo es un misterio. Sí. No, mira, ahí están todas las cositas buenas que el oficial le va a enviar a UCI para que le aprueben ya o le otorgan la residencia permanente porque la visa sellada es algo temporal. Lo que le van a dar es la residencia permanente. Ahí es como decir el OK. No, sí, pero OK, sin fuera, sin echar broma. ¿Qué va dentro del sobre? Típicamente ellos van a poner la autorización que pueden otorgar la vía, que esta persona ya tiene una visa inmigrante que pueden aprobar la green card. Típicamente van a poner la dirección a donde pueden mandar la green card. Típicamente van a incluir una fotocopia de la copia de la aprobación, una fotocopia del examen médico. Toda fotocopia de documentos que usted ya tiene. A veces los oficiales te dejan que después de ellos abrirlo te permiten quedarte con el sobre y vas a ver que son fotocopias. Por eso es que sabemos que hay adentro. A veces ellos se lo quedan. Entonces no te sorprendas una manera o la otra. Simplemente siempre llévalo sellado. Eso es lo más importante. Entrégalo sellado. Nuestro team nos dice ¿pero por qué no saben lo de las cuentas? Bueno, porque es que tengo mi super team que ellos se encargan de hacer las cuentas y no me acuerdo si ellos hacen una cuenta para pagar o si hacen varias, pero creo que hacen una cuenta. Sí, estoy seguro. Acuérdate que los que pagan aquí son nuestro equipo. Nosotros somos los cerebros. Ellos son parte del cerebro también. Pero igual. Alexis y yo no somos el dinero. No, no. René Gómez. Saludos, René. ¿Qué tiempo están llevando los procesos consulares desde la República Dominicana y B2NW? Muchas gracias. René, la primera etapa, la I-140, siempre se hace, se procesa en los Estados Unidos con UCI. No significa que usted esté, sino se procesa con UCI que está ubicado acá. Eso de nuevo, tomando 6 a 12 meses aproximadamente, la gran mayoría de los casos. Tiene Premium Processing 45 días, no vale la pena hoy en día. Ya cuando ingresa el proceso consular, aproximadamente 9 a 12 meses debes de tener esa entrevista, asumiendo los tiempos que tenemos hoy. y eso es para todas las embajadas realmente. All right, y voy con Daniel. ¿Puedo hacer cambio de estatus Visa B1Bs a Visa O producción de televisión dentro de los Estados Unidos? Sí, pero hay ciertas cosas que hay que considerar. Cuando uno pide un cambio de estatus a Visa O dentro de los Estados Unidos de Visa Turista, Inmigración y Departamento de Estado tiene el poder de anular tu Visa Turista y hacer que en el futuro pidas uno nuevo. Ellos tienen ese poder. No necesariamente lo hacen, pero es permitido. Segundo, para poder presentar un cambio de estatus dentro de los Estados Unidos hay que presentarlo por lo menos 90 días después de tu entrada. No es que puedes entrar inmediatamente y presentar. No, 90 días. Entonces va a haber un tiempo largo donde estás sin poder trabajar. La Visa O1 está tomando tan rápido con sin Premium. Con Premium 15 días. Sin Premium 2 a 3 meses que hay muchas personas que simplemente lo están haciendo por vía de la embajada porque en vez de aquí estar esperando 90 días después de los 2-3 meses para el trámite hacen todo de una vez en 2-3 meses y ya están entrando con su Visa O1 no tienen que esperar ese periodo de 90 días no ponen esa Visa Turista en riesgo. Entonces, si estoy entre las dos yo digo esa opción mejor por el consulado pero también se puede presentar cambio de estatus y hacemos millones. Ya, no, y hacerlo consular ya tiene la Visa en futuro tienes que viajar y ya la tienes. Ya lo tienes en tu pasaporte porque el cambio de estatus el momento que tienes que viajar hagas una cita en la embajada tienes que presentarse coger la cita al fin y al cabo probablemente lo vas a necesitar. Voy con Wilmer Narvaez Buenas tardes hola Wilmer con una EB2 ya aprobada y la cita consular es en Colombia por ser venezolano sí se puede cambiar la cita a la embajada de USA en Santiago saludos bueno ¿qué conexión tienes a Santiago? Yo sé que muchos venezolanos por mucho tiempo estaban como seleccionando las embajadas pero cuando es un proceso de residencia permanente tienes que ir a su embajada donde vive donde tiene conexión como está cerrada la de Venezuela de Caracas tendrás que ir a Bogotá si estás viviendo en Santiago tienes una conexión real en Santiago se puede considerar ahora muchas veces lo puedes pedir es a la discreción del oficial le pueden decir que no depende de dónde está en el proceso quizás muchas veces tienes que iniciar el trámite de nuevo hacer un pago nuevo todo depende pero yo diría no estás viviendo en Santiago probablemente le van a decir no lo tienes que hacer en Bogotá ¿cuánto tiempo tarda la folla depende de qué tipo de folla depende de qué tan atrás tienen que echar si estás mirando si estás pidiendo documentos muy recientes que van a estar digitales súper rápido una o dos semanas si estás pidiendo documentos del 1983 va a tardar meses I know la folla en general está mucho mejor que hace unos años pero sí totalmente depende AmaLeon Photography dice hola soy Amauris de la República Dominicana hola Amauris soy arquitecto y fotógrafo profesional certificado ISO 9001 ¿qué visa me recomienda aplicar? ¿o uno o cuál tengo visa de turismo? depende qué éxito ha tenido en su talento ¿no? se ha publicado algunas de las fotos se han vendido tienes notas de prensa ha servido como jurado de un festival un evento eso es lo que va a determinar si es visa talento o quizás uno más de empleo tradicional a una consulta con nosotros y vamos a hablar un poco de las opciones pero normalmente hay varias seguido seguido porque estoy buscando algo en fe Ricardo de nuevo saludos bendiciones los mejores Team Step gracias a Dios están de vuelta y a Ricardo de nuevo muchas gracias Lili corazones y es thank you very much saben el teléfono cuando hago eso salen unos corazones pero no creo que ah sí claro sabes que mi teléfono no lo está haciendo está como mi esposa no saben cómo usar el teléfono no de verdad que yo no lo sé usar yo la enseño don't worry Gustavo yo te voy con una ok ok Guillermo del Río renovación de Green Card I-90 para alguien de 15 años es gratis por la ley de los 14 años solo pagando biométricos qué documentación se debe subir y enviar para una renovación de Green Card de 10 años mira que sigue viviendo en los Estados Unidos entonces en la edad de un niño de 15 años es tal vez el reporte de la escuela el report card verdad que dice que él ha estado estudiando viviendo en los Estados Unidos ahí también si me acuerdo bien te pregunta acerca de los viajes entonces cualquier viaje historial de viaje el travel history ya va te quería confirmar lo de las fees eso es lo que quería confirmar con él ok so el dato es si tiene 15 años si ya cumplió 14 y la Green Card va a vencer antes de que cumpla 16 si tiene que pagar pero si ya cumplió 14 y la Green Card va a vencer después del cumpleaños 16 no hay que pagar eso es lo que quería aclarar fíjate en el fees que yo para I-90 ahí te lo va a decir y puede ser que si usa el fee calculator le debe determinar eso también sí bueno Gustavo si cholela diría yo si cholela si cholela perdón gracias bendiciones Alejandro Alejandra Salsero gracias we got some more hearts I love it Lenis Durán hola Lenis un gusto ver a Alexis aportando sus conocimientos thank you Lenis what's up bendiciones saludos al equipo aquí ah mira el de graffiti ha hecho una foto de Bill Clinton alright ok me gustaría ver esta a mí realmente que me pase un correo me gustaría ver las obras para ver y conocer un poco de más tú sabes que Miami tiene un graffiti scene también muchos dicen que es Windward que Windward ya está cambiando están poniendo sus torres ahí se está oh my god está cambiando ahora de nuevo pero Miami tiene un graffiti scene me encanta Lily puso su like muchas gracias Lily oh oh here you go oh I think you did this already no Alejandra recibirás algo ay que emoción Alejandra que me vas a mandar ay yo espero que sea esa orquídea tan bonita que tienes en la foto yeah I know right vamos a contestar esto a Alejandra ¿saben por qué están devolviendo las solicitudes de permiso de viaja alegando que las tarifas no están apropiadas pero en realidad sí se envió con la tarifa nueva Alejandra puede ser una tontería ok si ellos recibieron el trámite antes del 1º de abril con la nueva tasa no lo aceptan porque técnicamente la nueva tasa solo es a partir del 1º de abril entonces qué tonto verdad o sea si pagaste de más pero llegó el 31 de marzo te lo regresan entonces lo más probable es que ahorita cuando ya pasó 1º de abril ya lo mandas ya lo mandas con la tasa nueva que va a ser 630 típicamente obviamente consultar el fees schedule pero deberían de aceptar elías Armando González DS260 aprobada go Armando muy feliz para ustedes muy feliz para ustedes elías muchas gracias estoy de acuerdo ¿cómo sé cuántos likes tienes? no los veo me pregunto que los likes están bajitos vamos pues a darle like concha es verdad esto es información gratuita estamos aquí para ustedes darnos like tú sabes que 45 likes tú sabes lo que es eso teníamos más de 600 personas viéndonos y solo 45 likes como a mi gente por dios comparten eso también con sus amigos para que puedan estar con nosotros vamos a estar aquí el jueves que viene Juan Felipe alguien que Juan Felipe feliz que pudimos lograr la aprobación de la D140 mira Green Card este año Green Card llega este año yo sé que los casos 2022 están un poco más retrasados que el 2023 pero eso llega este año exacto exacto bueno creo que eso es un wrap creo que eso es todo muchas gracias a todos hasta la semana que viene si quieren ver a Alexis la semana que viene escriban porque él a veces dice no, 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 no que yo no quiero así que pídenle que él esté también aquí presente la semana que viene siempre quiero realmente y mira un shout out a Christian que nos está viendo veo el gatito que lo puso ahí al final saludos Christian saludos a todos que tengan un buen fin de semana y nos veremos mañana mañana seminario EB1 mañana EB1 seminario tomorrow hola 2 3 2 2 3